Pero deja de vocear, tranquila. Es mixto. Tranquila, tranquila. Yo no estoy voceando. Esa es mi forma y es que no es verdad que este país va rumbo a una fusión, cuando aquí el caos se va a volver una norma. La República Dominicana no te ha invadido de haitiano. No, 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 eso no es la palabra. No tengo otro tema. No, no, estamos en el mismo tema, porque estamos hablando de migración. Espera, tú eres pro haitiano. No, es que eso son inventos, eso son los calificativos de este país. Mira, yo conozco a ese tema como las palmas de mi madre. Vamos a ver, vamos a ver. Porque tengo la vida entera en eso. Y conozco a Haití muy bien. Con Haití no hay ningún problema. ¿Cómo que no hay problema? No hay problema. Pero aquí estamos todos nerviosos con una campaña. Si tú te buscas, cada cuatro hay un show con Haití. Igual que México. Cada vez que hay una crisis política y económica, la migración en el mundo entero es la víctima de esas cosas. Aquí no hay un problema, es una cuestión que tiene cada lado positivo y cada lado negativo. Aquí lo que hay es un maldito desorden migratorio, que ya tenemos 125 muy venezolano y nadie se preocupa. Pero entonces tú lo que estás diciendo es que el tema lo agarramos por los cabellos. ¡Por los cabellos! Porque mira, aquí se habla de la migración. Aquí no hay una migración. Aquí hay mucha migración, mira. Aquí hay lo que se llama migración circular, lo que van y vienen. La migración de los rayanos, la gente que vive en Haití, trabaja de cinco de la mañana a seis de la tarde y duerme en Haití. La migración rayana, mala circular, una migración estudiantil, una migración empresarial, una migración laboral femenina y una migración laboral masculina. La delincuencial también, póngala ahí. También. Entonces, hay muchas migraciones. Pero tú tienes que decir, bueno, la migración estudiantil, eso es intocable, porque se nos drogan aportes a Haití. Además, a Ocamama, ahí sea usted, eso no le conviene, porque reciben 100 millones de dólares al año los estudiantes unidos, aportan los estudiantes universitarios en este país. 125. Y quien los recibe son Iza, Ocamama y Utesa, la mayoría. Estudio del Banco Central dice que la migración estudiantil genera 125 millones de dólares. Casi. 100 millones están distribuidos entre Utesa, Iza y Ocamama. Y después, Ulibe. Sí. Eso es una cosa. Pero es una cosa chula, porque esas son ONG, o sea, todas las universidades de este país son organizaciones sin fin del hijo. No, 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 no. No, 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 ese dato está mal. ¿Cuál? Ocamama es una ONG. Utesa es una ONG. Yo te entiendo. Las instituciones. Yo te entiendo. Que son escuelas en este país son ONG. Entonces, ese aporte no es para el pueblo dominicano, es aporte para los bolsillos de esa ONG, mi hermano. Espérate, espérate, espérate. Yo no estoy hablando de Polinesa, estoy hablando de lo que genera la ONG. Pero lo genera para ellos. Pero está bien. Pero entonces, mire, yo le voy a poner un punto, porque es que yo no, ese es... Lo genera para ellos y de qué bolsillo sale. Espérate, pero mira que chulo. Yo no estoy en ese tema, escúchame. Mira que chulo. Vamos a dejar que él termine. Es que yo no estoy en ese tema, que tú tengo otro tema. Vamos, vamos, vamos. Estamos en el mismo tema, porque estamos hablando de migración. Estamos hablando de beneficios y estamos hablando de la demanda. No hay una migración, hay varias migraciones. No, claro, porque este país... Espérate. ...se tiene las muñecas y rostros, porque este país mixto... Pero deja de vocear, tranquila. Es mixto. Tranquila, tranquila. Yo no estoy voceando. Esa es mi forma y ese es mi todo, diablo. Pero espérate, espérate. Mira, tampoco hay una frontera. hay varias fronteras la frontera norte que comienza en Dajabón y termina en Tirolí y Restauración no es la misma frontera de Pedernales, la del sur ni de la Establezame la diferencia cultural, económica y el tipo de contacto que tiene porque Dajabón tiene una frontera con una ciudad que es Juanamente que está cercana y a una relación de dependencia de ambas partes en la economía, en el asunto hasta relaciones familiares en esas cosas ¿Y se parecen económicamente? No, no se parecen en nada ¿Pero se llevan? Lógico Hay que tener cuidado con estas cosas tú no puedes tratar Dajabón igual que Alías Piña aunque sean fronteras pero no son las mismas fronteras ¿En qué difiere entonces la de Alías Piña? Es más pequeña, menos importante menos comercio menos relaciones sociales Me disculpa, pero si por las dos entran haitianos ilegales entran armas entran drogaceras Yo puedo tratar pero escúchame ¿Quién está hablando? Es que estos están sacan de un mangú Esa es otra parte Esa es otra parte Ok Yo estoy hablando del tipo Cultural Pero que cultural todos los países tienen regionalismo la gente del sur no se va a parecer la del norte Sí, pero vamos a dejar que él establezca el punto Vamos a terminar con el punto cultural Así no nos vamos a entender Ok, vamos a ver Con el punto cultural Hay que tener cuidado cuando hablamos de migración y de frontera La migración estudiantil eso es intocable porque ese es nuestro aporte a la creación de recursos humanos de profesionales que no se quedan aquí se van todos para allá o para mí ni modo Además no es una migración pobre es de clase media alta es rica eso se va Entonces ese es nuestro aporte a la mano de obra eso es intocable ¿Dónde está nuestro problema? No en la migración es en las mafias Las que la controlan Lógico y los que lo traen Sí ¿Queremos pagarle al infeliz como el dominicano que va a comenzar la comida aquí? No Es la mafia haitiana y dominicana de allá y de aquí que es junto con la la zona que más dinero generan en la República Dominicana Entonces lo que tenemos que enfrentar son dos cosas La mafia militar periodística porque hay muchos periodistas que son muchos millonarios en la frontera y allá traficando sí, sí, sí un diputado cayó pero si no ve Cierto El chino El chino García Toda esa mafia jueces Toda esa mafia dominicana ahí que está el problema Ahora vamos al caso tuyo Aquí hay un desodio inmigratorio que tenemos que meterle mano porque por ahí puede venir como tú dices arma terrorista y todas las cosas Acaban de agarrar un haitiano con 92 pasaportes haitianos y 11 mil dólares No, pasaporte dominicano No, no, haitiano Haitiano Y él se defendió y dijo No Eso es como usted en su país Ellos estaban ocupados trabajando y yo fui a hacerle la fila con cada pasaporte Ustedes saben de la llave Lo venía a traer al consulado haitiano acá en el país Hacerle la fila Ahí que está el problema Yo lo vi la información Tenemos tenemos que ponerle ¿Dónde está el problema fundamental? Y el problema laboral no te preocupa porque hay quienes entienden y la pregunta te la hago yo tengo mi idea de eso pero quiero que me contestes tú acá hay gente en el pueblo que entiende que el hecho de que tengamos tantos haitianos trabajando significa esto una presión laboral para los dominicanos porque le quitan puestos de empleo No, no, no La única migración que quita empleo increíble es la venezolana ¿Cómo así? Porque tiene más educación Hay un estudio ahora Eso no es verdad Eso no es verdad Espérate 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 Un estudio que hizo el Instituto Nacional de la Migración el 68.9% de los migrantes venezolanos tienen títulos universitarios solamente el 4% no tiene educación secundaria Y ya tienen permiso para trabajar Exacto Esa migración y tú lo ves en los bancos y en la tienda hasta la Y en los camareces La migración antiana no desplaza al dominicano porque hacen el trabajo que el dominicano no hace la construcción la agricultura Y que no quiere No, a ese precio no lo puede hacer Yo le voy a hacer varias preguntas La primera pregunta que le voy a hacer Si usted tiene conocimiento de la cantidad de dinero que invierte el pueblo dominicano en Palturientas haitianas anuales Son 2 millones ¿Eh? Usted tiene conocimiento 257 millones de pesos No Lo acabó de decir el minuto el gusto ayer 8 mil millones No, él lo aclaró Son 8 mil millones No, mi amor se aclaró ayer Pero por lo que él diga No, no, no Y lo acaba de confirmar el ministerio de interés de policía El analfabeto de Daniel El de salud Yo hablo con datos con estadísticas Pero se puede buscar Oye, escúchame Son 257 millones de pesos Eso es lo que hay No, eso no es verdad Pero perdón Esteban ¿Por qué creer lo que diga una persona y los hechos Si lo buscamos en el internet lo que está publicado en los periódicos de aquí que son los periódicos de credibilidad está entre 5 mil 6 mil millones Yo te voy a dejar Dame si lo consigo aquí Vámonos a la segunda pregunta Un empresario internacional que venga aquí a poner un hotel en Punta Cana le dan una exoneración de 15 años que no paga impuesto Esa es la ley para todo el que quiera poner un hotel en cualquier lugar aquí ¿Cuántos años? 15 años de exoneración de impuesto Un incentivo Libre de impuesto Un incentivo Perfecto Ese hotel se va a construir con 2 mil haitianos para construir Que en esa trayectoria de construir ese hotel se va a tomar 5 años aquí En la que ese empresario internacional que no tiene ninguna responsabilidad De apagate los datos oficiales De apagate los oficiales del parto Déjame terminar Déjame terminar En la que ninguna entidad de esas internacionales tiene responsabilidad ni de seguridad social ni de IRL ni de TSS ni de nada Entonces vienen esos haitianos lo traen esos haitianos preñan haitianas aquí durante esa trayectoria de esos 5 años que se va a construir ese hotel y esos gastos y esos pasivos no quedan a nosotros como sociedad mas sin embargo todo el beneficio económico de esa construcción de ese empleo de esa cosa sale del país sale del país y no se reinvierte aquí porque aquí ni hay leyes que le que le digan al empresario internacional que venga que de los capitales de los dividendos que se gana aquí tiene que emitir una cantidad en reinversión para darle trabajo al pueblo dominicano porque esas exoneraciones que a ti te están dando de impuesto está dejando de ser percibida en carreteras para el dominicano en escuelas para el dominicano en hospitales para el dominicano sin embargo nadie se hace reposar Aunque vienen por otro lado con el turista que viene y gasta su dinero ahí Sí pero que los capitales O sea que se gana como quiera No, no se gana porque estamos hablando de dividendos cuando yo te hablo de dividendos es las ganancias netas que me quedan a mí de ese negocio que yo no tengo que invertir aquí y me lo voy a llevar de aquí me lo voy a llevar para otro país a invertirlo Debe de haberlo los datos oficiales del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Interior de Policía Tú crees en ese ministerio Lo único son los datos oficiales Yo no creo en eso Bueno, pero no me parece de creer Sí, pero ese es el dato oficial Para rebatir un dato oficial tendríamos que tener la data de otro dato que digan No, no es esa Yo lo tengo Pero déjeme hablar El trabajo que dice el doctor Orlando García en el libro con un trabajo de campo que lo documentaron con el periódico Listín Diario Está bien Vamos a ver Dame los datos que dice el ministerio El gasto por parte está establecido sea bajo o por cesárea ajustado al índice de precios de consumidores de 2019 Ese gasto multiplicado por los partos practicados arrojó en total de 334.867.069 pesos para 2019 Dato 4 Hay que decir que ese monte del 8% del gasto de salud de pacientes representa al menos el 0.3% del gasto de salud del Estado El 0.3% Oye bien Por mucho que haya crecido del 2019 a 2020 aumentaron los partos de 27.977 a 30.322 los partos de pacientes extranjeras o haitianos Me gustó lo que dijo Germán que para rebatir ese dato hay que buscar otra data ¿Qué data tienes tú Yadira? Aquí dice en el periódico Listín en el Listín Diario ¿De cuándo? ¿De qué fecha? Del 16 de noviembre del 2021 ¿Qué dice? Para turientas haitianas provocan gastos de 8 mil millones en maternidad Te estoy diciendo que eso se aclaró estos son los últimos datos de ayer mi amor Y si lo busco más para atrás Pero mi amor Cuando estaba el PLD iba en 5 mil millones Mi amor Es que si tú no escuchas estos son los datos que se aclaró ese dato que es falso Estos son los datos de ayer oficiales Yo soy periodista y yo digo y tú te equivocas y se aclaró que no es verdad Entonces ¿Cuál es la alarma? Que haitiana, que haitiana, que haitiana que van a parar en la casa de uno Entonces ponen la foto de Daniel Y aquí vuelven y dicen No, porque hay O sea, miren dónde está el problema Que en los últimos 3 años Los partos de haitiana Han aumentado Mira eso Yo lo tengo Yo tranquilo Yo tengo el estadito El dato se aclaró Y como que se aclaró Mira cuál es la situación Yo voy a solicitar mediante la ley ¿Dónde está el problema? La salud pública Es que ha subido el número de partos Es que no hacemos comunicación De esta manera Pero mira, lo que pasa Te voy a decir una cosa Esteban Así como tú hablas Que tú tienes datos Y que tú tienes información Yo no soy periodista No me dedico a eso Me dedico a mi profesional Empresa Entonces Soy una persona Muy leída Soy una persona Que me gusta investigar Yo tengo una maestría En negocios internacionales De la Universidad de España Y representé A la República Dominicana En el año 98 Para estudiar negocios Con más de 160, 120 culturas Conocemos de tu capacidad Internacionalmente Entonces No es Hace dos días Que yo vengo Desligada del multiculturalismo Y de lo que está aquí Y de lo que está allá A mí me avergüenza Como la gente dice Que no es verdad Que este país Va rumbo a una fusión Cuando aquí El caos Se va a volver una norma Aquí Una dominicana Para parir un muchacho Tiene que buscar 7 mil pesos Para ponerse Una pinta de sangre En un hospital Mientras que una haitiana Aquí Pare gratis Si una dominicana Va sin el seguro De cenaza Subsidiado No la atiende Sin embargo Si va una haitiana La atienden Entonces Hay un problema Hay un problema De identidad Hay un problema De conocer tu derecho Y la misma constitución En el artículo 75 Numeral 5 Dice que usted Él Cualquiera Debe abstenerse De generar comentarios Y situaciones Que pongan en riesgo La soberanía del país Y eso no me lo estoy inventando Yo eso está en la constitución Ahora bien Tenemos a bien Saber Que los tratados internacionales Como el tratado De derechos humanos Del 2005 Que se celebró En Costa Rica Y otros tratados Que hay Ceden parte De su soberanía Para que se maneje Lo que es El derecho humano Universal Al cual nosotros Pertenecemos Pero es absurdo Para mí Que por ejemplo El defensor del pueblo Agarre la ONU Y venga Y haga Una entrevista Con él Un departamento Que maneja Creo que son 678 millones Donde ese tipo Lo que debería estar Verificando Que se cumplan aquí Que las dominicanas Estén aptas Para recibir Su servicio de salud En los mismos derechos humanos Que los recibe la haitiana Pero eso no es lo que Estamos viendo aquí Entonces Eso yo no lo puedo defender El defensor del pueblo Tú ves que lindo Y hermoso Cuando tú Yo te escucho Pero quiero hacer una puntualización Tú ves que hermoso Cuando te miño Te escucho Escúchanos Quiero hacer una puntualización No, no Espérate, espérate Espérate, espérate Artículo 174 Del reglamento De la ley de inmigración La detención Será el último recurso De modo Que la autoridad migratoria Migratoria Solo utilizará En caso que se estiven Insuficientes Los demás recursos Descritos En este reglamento La detención Nunca será utilizada En los casos De menores de edad Mujeres embarazadas Oye, ya dirá Mujeres embarazadas O lactantes Envejecientes Y solicitantes De asilo Pero ese artículo Se lo trae el 176 Ok Quiero hacer Quiero hacer Una sola puntualización Para explicarle a Yadira Que el monto De los 8 mil millones Se cae por su propio peso ¿Por qué? Porque si el dato Vamos a redondearlo Son unos 30 mil partos Al año Que estamos teniendo De mujeres haitianas En la República Dominicana Si tú lo divides Esos 8 mil millones Entre los 30 mil partos Quiere decir Que cada parto Costaría 266 mil 600 pesos Pero lógico Ni en una clínica privada Con toda la complicación No, que sea absurdo Ese es el precio Por lo tanto El dato me parece Un poquito abultado Ya se aclaró Mira, mira Hago un tema Pero que Yadira Ya tú hablaste Yadira Yadira Tú hablaste 20 minutos Y te escuchamos Yadira Pero tú hablaste 20 minutos Yadira Tú hablaste 20 minutos Y te escuchamos Tranquila Tranquila Miren, esto es un problema De política ¿Es de política? De geopolítica ¿Qué política migratoria Tiene la República Dominicana Frente a Haití? En papeles la tiene No, ni en papeles Pero no se ejecuta Ni en papeles Usted acaba de leer Una La ley migratoria Usted acaba de leer Un artículo Bueno, no En la constitución está Está bien, está bien Miren una cosa ¿Cuántos embajadores Dominicanos Conocen Haití? El pasado gobierno Tenía 13 Oye 13 vicecónsulos En Puerto Príncipe Mira Un migrante haitiano Yo tenía Un empleado Creo que trabajó aquí Haitiano Camarógrafo Se la llevó a la cámara Hablaba No, no, no Hablaba inglés Francés Creol Y español Y era el corrector De los textos Que escribían los dominicanos Que escribían todo Con faltas autográficas Y quien corregía los textos De los dominicanos Era el haitiano ¿Tú sabes cuántos dominicanos Hablan creol? ¿Cuántos? No creo que hayan 40 Te estoy diciendo Cómo andamos de espalda Pero nosotros también Somos duros En algunos sentidos Que la aportamos Haití A otra nación también Sí, también También Mira un elemento Mira un elemento Mira un elemento Importante Mira un elemento Importante Que a ti es un peligro De seguridad Por Dios Cuando Porque el presidente No sabe manajer el idioma El lenguaje ¿Cómo que no? El presidente de la república No, hombre, no Ahora Esteban Es que tú no viste Esas bandas Armadas hasta los dientes Ahí anda Barbecue Y los bucanos Con una de las dietas Para yo me refiero a eso Cuando tú dices Fulanito Un estado En peligro de seguridad Tú estás diciendo Que ese es tu enemigo Sí Si yo digo Que sué Es mi peligro Para mi seguridad Tú eres mi enemigo Claro Haití no es nuestro enemigo Tú eres un peligro Para la seguridad De Abel Por ejemplo Yo no sé Haití no es peligro De seguridad No es nuestro enemigo Es nuestro vecino Haití tiene una No sé cuántas liberaciones Ni cuántas batallas Nos liberamos Fue de China Seguro que sí Que fue de China Que nos liberamos Hay hechos históricos Esteban Que nos liberamos No, yo no soy ningún pedido Un país sin presidente Sin comida Sin banco central Sin congreso Manejado por Valdas Almada No, no, no Eso no es ningún Lo que dice Germán Que hay hechos históricos Y sobre todo Con los sectores Estamos en un medio De comunicación Que se llama comunicación Entonces tú tienes que Escuchar y yo hablar Ok Yo te escucho No sé si no podemos Yo digo Está bien Porque sobre todo Hay una regla de la decencia Ok Vamos a escuchar Hay una regla de la decencia Aparte de los datos Históricos Que todos conocemos Como dice Germán Dominici Ahora mismo Con la crisis política Y lo que se ha estado moviendo Hemos visto Haitianos Y bandas Dominando Haití No Dominando Haití Y poniendo en peligro Aquí Que han quemado Casi de todo En estos días Haitianos Dame un ejemplo Del peligro De la crisis ¿Cómo se refleja aquí? Por ejemplo Hay una mayor migración Desde la muerte ¿Quién ha demostrado eso? Bueno Esteban Hay unos videos Aéreos Que tú ves a gente Pasando por ahí Ese video Eso es de Haití De Ceuta En español Y los videos Y los videos De todos los que están En México Que lo dejen circular ¿Dónde salieron ellos? Eso es México Imagínate aquí Yo lo que quiero Que ustedes Aprendan una cosa Y eso yo lo he aprendido Una cosa Y se lo doy como consejo Ay Dios mío Esto si es grande Mira En la comunicación Hay una palabra Que es peligrosa La emoción La emocionamos Y decimos de todo No, no Era razón Ser racional Que digan No, no Yo no tengo Yo nada más tengo Emociones Cuando hago el amor Después yo no siento Y cuando va a hablar del tipo No te creas Te hemos visto emocionado Te hemos visto excitado Con el tipo de aquí No digas que no Entonces Yo les recomiendo Yo les recomiendo A todo el mundo A ustedes que están En los medios Que esto es sin emoción Usted con paciencia Tranquilo Cuando El problema haitiano No, no digan eso La cuestión dominico haitiana Porque se dice El problema haitiano El problema haitiano Ya es un conflicto Porque el problema Significa conflicto La cuestión dominico haitiana Es una cuestión neutral Ok La cuestión dominico haitiana Nos está tragando A nosotros No, 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 no Mira, Haití es una oportunidad Véanlo así Es una oportunidad Para la república ¿Cómo así? ¿En qué sentido Una oportunidad? Bueno, un mercado Económico y social Es un mercado Para darte un dato Eso no es verdad Tampoco Eso no es verdad Pero Está bien, pero Yo manejo datos empresariales Nuestro principal socio económico Es Estados Unidos Aquí la gente está muy equivocada ¿Y qué le vendemos a Estados Unidos? Entre el comer En importación No, señor Usted está muy desinformado La balanza está a nuestro favor Nosotros exportamos más de lo que importamos Nosotros exportamos más de lo que importamos Señor, espérese Espérese Porque ahora Espérese ¿Cuántos dominicanos viven en Estados Unidos? No, yo te estoy hablando de balanza de pago 2.3 millones Balanza de pago Ahora, Haití exportamos más de lo que importamos Cariño ¿Y cuánto no cuesta eso? Así no se puede Oigan, 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 así no se puede ¿Cuándo no cuesta eso? Bueno, pero espera O sea, tú eres moderador Yo no estoy hablando de remesas Pero yo lo que hago es que lo que yo importo Sí, pero yo estoy hablando de remesas Porque yo le vendo mucho a ellos Pero entonces lo que le vendo Lo tengo que pagar en gastos operativos ¿Qué negociazo ese? Bueno, ese El problema es que ustedes están Desde el punto de vista Político Y de comunicación Y lo mío es empresarial Nosotros tenemos muchos dominicanos allá consumiendo Y nos mandan cuánto para acá Lo mío es empresarial ¿Cuánto me cuesta a mí eso? ¿Cuánto me cuesta a mí como país? Pero vamos a establecer eso, eso sí Es el principal socio comercial ¿Quién? De la República Dominicana No, 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 el segundo Eso no es verdad Estados Unidos es el principal socio comercial Es lo que yo estoy diciendo ¿Por qué tú no escuchas? Estados Unidos es el primero Exacto El segundo es Haití Hasta septiembre He dicho que las mayores exportaciones Las tenemos Haití Ahora, rebáteme ese dato Oye, oye Es importación No estamos hablando de importación Pero mi amor, déjame hablar Pero yo sí que estaba hablando de exportación Hasta septiembre Hasta septiembre El Banco Central estableció Se han vendido 1.800 millones de dólares En mercancía Haití La USAID Es un estudio que se hizo Sobre mercado informal No contrabando Que es un error Mercado informal O que me llaman los sociólogos Mercado de hormiga De pequeña cosa Moviliza 408 millones de dólares al año El mercado de jabón Genera 100 millones de dólares al año Entonces, eso es una oportunidad de desarrollo Una oportunidad Como está Fernando Caballá en Haití Eso es nuestra oportunidad Ahora, cuando tú veas un país En términos de seguridad Lo estás viendo en términos militar Sí Y el problema no es militar El problema es de política exterior De relaciones bilaterales Haití no te ha invadido La República Dominicana no te ha invadido de haitianos No, no, no Esa no es la palabra Tenemos un desorden migratorio Esa es la palabra correcta Un desorden migratorio Que ha generado Una avalancha Ah, es lo mismo Pero más bonito No, no, no Es que la invasión es una cosa No, que invasión es una palabra Yo sé No, eso no Me gusta la comida Es que es el lenguaje que me ha dado Con mucha delicadeza Porque aquí te mucha gente Te mueve Díganme la diferencia Entre inmigrante e invasor Invasor es agresión Es violencia Es guerra El inmigrante es una persona Que cruza un país a otro A buscar la comida O un trabajo Porque entonces Se llaman nosotros invasores Le voy a dar La diferencia Un invasor llega Daña Destruye Absorbe Y recoge para sí El inmigrante Que va a un sitio En función de inmigrante Llega Aprende Se adapta Respeta Escucha la palabra Se adapta Respeta Yo tengo documentado En Excel En mi computadora Más de 600 casos Registrados De haitianos Que han mutilado Y hecho de todo Con dominicanos Hice una breve reseña Dame el favor Pómetro aquí ¿Qué es eso? Eso fue una revista digital Que yo lo tengo En un portal Que hice En donde Muestro No me vengas a sacar Aquí revistitas Esteban tiene ¿Cuántos libros? Muestro Muestro caso por caso Caso por caso Todos los casos Que han quedado impunes De hacer A dominicanos Y eso no le ha importado A nadie Se supone Que el defensor Del pueblo Debe hacer Ese tipo de cosas Entonces Vámonos No, eso no está en los tribunales Eso no es verdad No hable mentira Señor Esteban ¿Cuántos tienen presos En la casa dominicana? Eso es esto El caso de cielo Con los 37 Muestros casos Que le dieron ¿A dónde Quédate ese caso? Pregúntale ¿Cuántos tienen presos En la República? No, que me diga ¿Cuántos tienen presos Pero dígame 1.600 Pero dígame 1.600 1.600 Que han cometido 1.600 Y tú tienes 600 No, no, no Eso es normal Es un asunto de leemia ¿Cuál es el caso de cielo? El caso de cielo García Esa niña Un grupo de patriotas Esa niña está en Estados Unidos Que la tenemos en protección La tenemos En Estados Unidos Y 37 machetazos Le metieron a cielo García Y aquí no se hizo Absolutamente nada Nadie Jeffrey El tipo que la macheteó Anda en las redes sociales Sacándole la lengua A la Bueno, porque la justicia Actúa Es que la justicia Actúa Pero está bien Vamos a poner el reglamento Suyo Con el tema de la migración En la haitiana Búsquese el reglamento 131 Que es el último reglamento De la actualización De la ley de migración Yo lo tengo aquí Busca el artículo 37 Dice Ya tenés aquí Dice Para los casos En los que las madres No poseen Pasaporte Cédula De extranjero vigente O su carnet De residencia El administrador Del hospital Del centro de salud Correspondiente Solicitará La intervención De un inspector De migración ¿Y qué tiene? ¿Eso está correcto? ¿Eso está bien? ¿Para su proceso De deportación? No, no, no El hospital no puede Deportar a nadie Claro que tiene que reportar Porque llegó ilegal Y aquí las atienden Una ley universal Y aquí las atienden Una ley universal Y lo dijo Pero ¿Y qué derecho humano Que tú le vas Pero él te escuchó Va a una clínica Y a ti no te atienden Si no tienes 100 mil pesos Pero él te escuchó eso Pero él quiere decir De lo de la ley universal Pero yo te escucho Mi amor Y tú no escuchas Dígalo de la ley universal Y Daniel Rivera Dijo una cosa importante Que es universal A ningún paciente Se le niega la atención médica Dígaselo A una clínica pública Pero que está confundiendo Clínicas con hospital Mi amor Cuando tú vas a una clínica Tienes que depositar Los 100 mil Pero si tú vas A dar lo contrario En Estados Unidos Tienes que depositar Los odios 100 mil Es que yo no entiendo La ley universal La ley universal Para la jeringa Y para las pastillas La ley universal De derechos humanos Dice que a nadie Se le debe Retirar el derecho La ley universal De derechos humanos En Estados Unidos Usted no puede tener dinero Y yo puedo ir Con una visa de paseo Y si yo tengo un accidente A mí no me dejan morir Y puede ser una clínica privada Y a mí no me dejan morir En República Dominicana Usted va Y usted lo chocaron Y usted llama al 911 Y el 911 está en ese quino En eso estamos de acuerdo Pero ahí no entra el tema haitiano En eso estamos de acuerdo Pero ahí no entra el tema haitiano Hay un problema Con los empresarios Sí Yo lo he estudiado mucho Una vez He escribido Varios reportajes En los periódicos ¿Por qué muchos haitianos? No digo la patria orienta Muchos haitianos Van a los hospitales Todos los haitianos Trabajan Todos los haitianos Trabajan ¿Y por qué van al hospital? Por esta razón ¿No será bebers una cerveza? ¿Tiene que estar enfermo? ¿O no? Que la tía no trabaja ¿Tiene seguridad social? No ¿Tiene doble sueldo? No ¿Tiene bonificación? Tampoco Si no tiene seguridad social ¿Dónde va a ir? ¿Y qué hacen los empresarios? Cuando la ponen Te roban el dinero Y no lo pagan Y te lo cobran Es cierto Ha sucedido Entonces Si tú te enfermo Eso es muy poco Porque si tú no la pagas No te liberan los comprobantes Fiscal Porque eso está todo en la sala Lo que él está diciendo es Que le cobran Como si fuera Al empleado Que es extranjero Como si estuvieran pagando La TCS Y no la tributa Yo tengo empresa Y no la tributa Pero se la rebajan Exacto Entonces O se la pagan dos meses Para que tenga el carnet Y después el muchacho Anda con el carnet La responsabilidad empresarial La responsabilidad empresarial Y ahí tú tienes razón La pague el Estado Claro Porque si tú te enfermo ¿Dónde coño tú vas a ir? ¿Dónde coño tú vas a ir? Tú no te vas a morir Ahora Aquí viene otro problema Que yo sé ahorita De las mafias empresariales Con la migración haitiana Y las mafias militares Pero también ¿Quién es el principal Empleador haitiano En la República Dominicana? Es el gobierno dominicano La construcción No La grande sobra De este gobierno Sí Incluso ese de Javier Martínez Que habla Lo que hacen Son haitianos Sí que van a hacer Son haitianos Pero haitianos legales No Yo lo que hacen Es que subcontrastan Es que aquí te reclaman nada No subcontrastan Subcontrastan Una compañía Esa compañía Se echa el muero Que acabo de encontrar Un bajadero ahí Algo que no me concuerda Con algo que tú has dicho Que no estamos invadidos Porque ya explicamos Lo que es el término invasión Pero sí Reventado de haitiano Aquí Pero tú acabas de decir Que la mafia empresarial La mafia militar Es con el tema haitiano Y cómo funciona la mafia Trayendo a los haitianos Entonces si están aquí Lo que Vamos a quitar el término invasión Pero de que estamos llenos Estamos llenos No, no estamos llenos Mira, mira, mira Aquí hay 22 puestos de haitianos De vigilancia Como 22 puestos de haitianos O sea, para detectar haitianos Para que no pasen O sea, imanes de haitianos Un imán de haitianos No, no, puestos de control Para que no pasen 22 22 22 en el país ¿Por qué no lo pasan por ahí? ¿No lo pasan por atrás, mi hijo? Sí No, y a veces pasan por ahí mismo ¿Es verdad? Pagando un peaje Pero venga acá, hermano Esa es parte de la mafia Esa es parte de la mafia Para que tú veas Cómo es un militar Pero además Oye, además Siempre hemos tenido Un cefrón Una vaina No, solo sirve Y todas las cosas En los militares ¿Pues dónde se le pasa En los haitianos? Mira, ahora yo entiendo Lo que dice Esteban 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 lo que establece Es que el abordaje Debe ser distinto Porque Esteban Lo que está hablando aquí Lo que ha dicho hasta el día de hoy No es que está de acuerdo Con todo eso Es que el abordaje Nosotros lo estamos viendo No, que el gobierno Está haciendo tal cosa No, pero espérate también Hay un empresariado Que se ha beneficiado De esa mano de obra Ilegal Y que no ha tributado Y entonces ¿Quién termina pagando la cuava? Nosotros lo pagamos Nosotros pagamos ¿Me entiendes? Porque el abordaje Tiene que ser más amplio Porque la mafia empresarial Y militar Están hablando del mismo idioma Ustedes dos Que nosotros somos los que pagamos Que tienen Ellos tienen dos abordajes distintos Los dos tienen razón Pero desde dos puntos De vista distintos Mira ¡Suscríbete al canal!